Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Hoy vamos a hablar sobre la preocupante situación que aparentemente China está viviendo en relación a la COVID-19. Ustedes se preguntan por qué China hoy por hoy, después de casi tres años, tiene un repunte de casos que ha puesto en aprietos al sistema sanitario. Durante casi tres años, esta línea dura del gobierno chino de el cero COVID hizo que la gente no logre tener esa exposición que en el occidente nosotros tuvimos al virus. Tampoco se ha logrado vacunar a la gran cantidad de gente en China con vacunas bivalentes, es decir, solo se han usado las vacunas disponibles en el país. Pero esta estrategia de cero COVID se la relajó en las últimas semanas. Es decir, el gobierno dijo, bueno, ahora parece que el COVID se ha calmado y eso ha ocasionado un repunte de casos abrupto. Vean ustedes que inclusive, a pesar de que los datos en China son muchísimo menores en términos de muerte, a lo que vivimos en el Ecuador, en Perú o en Brasil, pues hoy por hoy parecería ser que esa población cautiva, inmunológicamente muy lábil, se unió, salió de esas medidas muy estrictas, pues de hoy por hoy se han contagiado. Los hospitales están a full hoy por hoy, hay un repunte en las muertes, se ven en las redes sociales una serie de personas que están en los hospitales saturados y también se ven que las morgues han colapsado. Así que nosotros tenemos que simplemente recordarles a ustedes que la pandemia lamentablemente no ha acabado, tampoco terminará. Y si bien tenemos que aprender a vivir con esto, esto no significa que tenemos que infectarnos y simplemente debemos de evitarlo. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.